Hola, ¿qué tal? Yo soy María, espero que estéis súper bien, que estés llevando la semana genial y aquí estoy yo otra semana más con un vídeo súper molón. En el vídeo de hoy quiero contar de tres consejos que yo llevo siempre a rajatabla con la vuelta al cole. Ya sé que la vuelta al cole ya ha empezado y que dirás que llego tarde y pascual, pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor tienes algún hijo que va a empezar la universidad, se puede rescatar para esos y porque oye, no todo tiene que ser en septiembre, parece que en septiembre hay que comprarlo todo, todo nuevo, todo, 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 todo que llega un momento que tanto, 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 que es que más que cuesta que yo estaba tan así que de madre mía, no voy a llegar nunca al final de septiembre. Entonces, vamos a comenzar con esos tres sencillos consejos, es que ya verás que son súper sencillos y te van a ser súper útiles. En el primero, reutiliza, mira todo el uniforme, camisetas, todo lo que sea del colegio, si lleva, si lleva uniforme como si no lleva, la ropa que haya llevado el curso anterior quizás te pueda valer incluso para septiembre y así le puedes comprar poco a poco en octubre o ya incluso noviembre, diciembre, puedes renovar la ropa que ya tenga realmente mal, que no le valga, cuando ya hayas tenido una pequeña bolsita ya de dinerito y dices, bueno ya, vas a la cuesta de septiembre, ahora ya puedo meterme en ello, porque no hace falta estrenar todos los años mochila, estuche, pinturas, o sea, no hace falta estrenarlo todo. Y de verdad, también te recomiendo que eches un ojo a todas las webs y las apps que han salido ahora mismo de productos de segunda mano. Hay gente que vende realmente productos que están súper bien, que están sin apenas utilizar, con unos precios realmente increíbles, de verdad. Eso sí, que no vuelvas loca o loco en tal, oh qué barato, oh qué barato, oh qué tal, oh qué cual, sino que márcate un presupuesto e intenta de verdad ceñirte ese presupuesto y no te salgas de él. Y hablando de las apps y de las webs de productos de segunda mano, viene el segundo consejo. Igual que otras mamás y otros papás venden cosas, también puedes hacerlo tú. Esa mochila a lo mejor que ya no usa tu hijo o tu hija, ese estuche, todo lo que tengas por ahí, incluso prendas del uniforme que estén en perfecto estado, que a lo mejor tengan algún rasguño, pues se vende a un precio un poco más asequible, seguro que hay otras mamás y otros papás deseando hacerse con lo que tú tienes que además no usas. Y sabes que te achatas un dinerillo que siempre está muy bien. Y en el tercer puesto, no sé si sabes que hay bancos o cajas en las que te devuelven un pequeño importe, sí, un pequeño importe de todos los gastos, a lo mejor de la guardería, de la vuelta al cole, de los libros, es muy poquito lo que te devuelven, pero un poquito de cada, un poquito de cada, quizá esta vuelta al cole, pues sea un poco más, un poco más llevadera, de verdad, infórmate en tu banco, en tu caja, ves y pregunta allí, diles, oye, ¿tenéis algo para ahorrar con respecto a la vuelta al cole? A lo mejor ya no solo respecto a la vuelta al cole, quizá a lo mejor echando gasolina te devuelven una parte, o yendo a comprar a tal sitio te devuelven a lo mejor una parte, échale un ojo de verdad porque realmente merece la pena y ese poquito de cada cosa, ya te digo, al final puede ser un mucho. Pues nada, estos han sido mis tres consejos para esta vuelta al cole, que yo la verdad sigo a rajatabla, por ejemplo, Pocho Tito, le compré el chándal del colegio ya con bastantes miras y la verdad es que la chaqueta del chándal lleva tres cursos usándola, el Babi también lleva tres. Aproveché una oferta del colegio para cambiar las camisetas que ya más que blancas estaban grises, el pantalón del chándal le ha valido durante dos años seguidos, la verdad. Ya a este último hubo que ponerle algún que otra rodillera, pero bueno, es normal, o sea, son niños, tienen que jugar, tienen que romper las cosas, pues oye, o sea, que lo veo normal. Y la mochila lleva tres años con la misma. Yo, Pocho Tito, lo solamente usa una de Kiwisak que le gustó muchísimo, lleva tres años con ella y sigue tan contenta porque él es el que lleva la mochila más chula, más diferente que el resto, y oye, que quieras que no, si te haces con productos a veces de muy buena calidad, pues te pueden durar la tira de años. ¿Qué consejos has seguido tú para esta vuelta al cole? Me lo dejas en los comentarios que me encantará leerlos. ¿Has seguido los mismos que yo? ¿Me añadirías uno más? ¿Modificarías alguno más? Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que le des deditos arriba en YouTube, que me hace mucha ilusión y me llena de energía, la verdad, y mucho más que te suscribas al canal, que es gratis y así no te vas a perder ninguno de los vídeos molones que hago. Y nada más, solo me queda desearte que espero que tengas un estupendo día y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!